Debido a la pandemia por COVID-19, en el país no se logró completar el esquema de vacunación infantil. ¿Qué está haciendo el gobierno del presidente Bernardo Arevalo para contrarrestar esta situación? Bienvenidos a Guatemala Habla. La campaña nacional de vacunación inició el día sábado, haciendo una inauguración cada uno de los distritos en sus sedes. Todo el personal anda en las comunidades, todos acá, hoy andan cuatro brigadas aquí afuera en la comunidad. ¿Verdad? Y tenemos meta de vacunación, cada brigada tiene una cantidad, una meta que tiene que traer y nos estamos preocupando porque esa meta se cumpla para beneficio de nuestros niños. Todos tenemos nuestra identificación, andamos con chalecos, algunos andan con su gorrita también, así como esta, por ejemplo, disculpe que me la voy a poner. Para mí es excelente porque así los niños lo pasan bien, no se enferman mucho, se enferman, pero no es igual que cuando no están vacunados, se ponen graves y uno no haya ni qué hacer con ellos. Sí, igual hago una invitación a las mamás, papás o encargados de niños que sí las traigan a vacunar. Es una campaña de vacunación a nivel nacional y los invito a que se acerquen a los centros de salud o a su servicio de salud más cercano en horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde. De igual manera nosotros los vamos a estar visitando en sus casas, tocando sus puertas para ofrecerles estas vacunas. La vacuna del sarampión rubiola y papera viene en una sola vacuna, se administra en el brazo izquierdo y la vacuna contra la poliomielitis son dos gotas tomadas. Yo los invito y los exhorto como padres de familia y como una muestra de amor hacia sus hijos que vacunemos a nuestros niños. Si su hijo aún no cuenta con este esquema de vacunación, no duden en acercarse al centro de salud más cercano. Tiene hasta el 5 de octubre. Diario de Centroamérica, trabajamos para informarte como debe ser.